Si borramos página, vamos a lo que vamos y tratamos de no equivocarnos de nuevo, puede que una cabeza madura en la competición como de Ruppets se desalga. Ruppets se desalga. Ruppets se desalga. Ruppets se desalga. Y mira, la entrenadora está contenta. La cara es otra por completo, la de ella y la de Lucia Egger, la entrenadora. Sí, lleva muchos años además. 23 años, si algo te da la madurez es que la competición y la experiencia es que esas pruebas, esos fallitos, lo sabes solventar y al siguiente ejercicio sales mucho más esquila. Esto es un lanzamiento, como habéis visto, fuera del campo visual que lanza con el pie y debería recoger ahí más seguido en rotación. No sé si esta última rotación se la habrán contado.